A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Uno de los personajes importantes del siglo XX fue descrito de esta manera por uno de sus biógrafos. Tenía cara de bebé recordete, con su piel sonrosada y una sonrisa fácil. Pero tras su aparente mansedumbre, se escondía un político feroz. Y el retrato de este personaje especial continúa de la siguiente manera. Aunque ya estaba entrado en años, seguía comiendo, fumando y bebiendo como si no cumpliera los 20 años. Y sus ojos claros, penetrantes, tenían la fuerza expresiva de la más fogosa juventud. Ese hombre se llamaba Winston Churchill y fue primer ministro de Inglaterra cuando las garras nazis amenazaron a su patria, a Europa y al mundo entero. Su larga, agitada y fructífera vida había empezado cerca de Oxford. Y su espíritu de acción lo convirtió en soldado, almirante, diplomático, parlamentario. Y le sobraron energías para ser primer ministro, oficial de diversos cargos, líder de su pueblo, corresponsal de guerra, pintor aficionado de alta calidad y premio Nobel de literatura. Churchill estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de enero de 1965. Y lo recordamos hoy, no por su accionar político, que también fue objeto de polémicas, sino como hombre y pensador, como cuando nos decía. Nunca perdamos las esperanzas. Hay que continuar de derrota en derrota hasta la victoria final. Las principales noticias del día. Titulares. El IES deberá transparentar su situación financiera y administrativa. Es llamado a audiencia Fernando Alvarado a tres años de su fuga. Ecuador es considerado peligroso para viajar, según Estados Unidos y Canadá. En vida y tecnología, los cables submarinos para el Internet. En salud, la depresión como un problema en salud mental. En el segmento de opinión, perspectivas económicas 2022. Los editoriales serán de Francisco Huerta. Gobernar es rectificar, parte 1. Oscar Vela, amnistía para azuzar el fuego. Ruth Hidalgo, democracia versus izquierda autoritaria. El plop de la noticia. Noticias del día. El IES deberá transparentar su situación financiera y administrativa. Con el voto unánime de todo el Pleno de la Asamblea, es decir, 133 legisladores presentes, se aprobó una reforma al artículo 1 de la Ley de Seguridad Social. Con esta reforma, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, estará obligado a transparentar su situación financiera a través de la publicación periódica de todos los indicadores relacionados con la gestión administrativa, financiera, previsional y de salud. La reserva de información no aplicará para los aportantes. El proyecto aprobado será enviado al Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días, presente sus observaciones o disponga su publicación en el registro oficial. En concreto, el IES y las entidades de su propiedad deberán publicar sus estados financieros, incluidos sus balances y los cálculos actuariales, durante los primeros 30 días de cada ejercicio fiscal. Además, la entidad estará obligada a dar acceso público a la contabilidad, los libros, la correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones, de manera electrónica y física, actualizada, sin limitación alguna, para todos los aportantes de la seguridad social. Esta institución y, particularmente, su fondo de pensiones, pasan por una complicada situación. Los manejos políticos han provocado un déficit que seguirá creciendo en los próximos años si no se realizan cambios estructurales en el sistema. Fernando Alvarado es llamado a audiencia a tres años de su fuga. El juez penal, Giovanni Freire, dispuso instalar la audiencia de formulación de cargos en contra del exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este delito se sanciona hasta con tres años de cárcel. La diligencia se desarrolla tres años y cuatro meses después de que el exfuncionario se retirara el grillete electrónico y huyera del país en octubre de 2018. Alvarado se ha mantenido activo en redes sociales. La audiencia está convocada para el viernes 28 de enero de 2022 y el juez dispuso que se instale vía telemática, es decir, que el acusado podrá asistir a la diligencia desde cualquier parte del mundo. Al momento no se conoce el paradero del procesado. El delito que se le imputa obedece al retiro del dispositivo de vigilancia electrónica. El 20 de octubre de 2018 se confirmó que el exfuncionario se había retirado el grillete. Esa acción, más la alerta de fuga del país, hizo que un contingente policial se despliegue en carreteras y fronteras para su captura, lo que nunca sucedió. Alvarado, ex titular de la Secretaría de Comunicación del Correísmo, la famosa SECOM, publicó tres días después un video en el que indicó que se encontraba asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente. Afrontaba una investigación por supuesta malversación de fondos públicos por la contratación de equipos para la producción de los enlaces ciudadanos desde el 2013 y hasta el 2017. Por este proceso fue declarado inocente en 2020 por la Corte Nacional de Justicia. Ecuador es considerado peligroso para viajar según Estados Unidos y Canadá. Las alertas emitidas por Estados Unidos y Canadá a sus ciudadanos continúan vigentes. En la página web oficial del gobierno canadiense, que se actualizó el jueves 20, está la alerta. En ella, ese país pide a sus ciudadanos que tengan un alto grado de precaución en Ecuador debido a los altos niveles de delincuencia. Por su parte, la página oficial de viajes del gobierno de los Estados Unidos también registra una alerta. Tenga mayor precaución en Ecuador debido a la delincuencia, dice el mensaje gubernamental estadounidense. Estados Unidos mantiene a Ecuador en un nivel 3, en donde recomienda reconsiderar los viajes al país. En su mensaje, el país norteamericano también hace un análisis sobre la situación de la vacunación en Ecuador. El comunicado oficial de Estados Unidos señala los crímenes registrados en nuestro país, entre ellos el robo en el transporte público, secuestros o violaciones, y el uso de drogas como la escapolamina para asaltar a las víctimas. Hasta el momento, la Unión Europea o el gobierno de los Países Bajos no se han referido en sus páginas oficiales sobre el asesinato de un ciudadano holandés en Guayaquil. De acuerdo con información extraoficial, el hombre se encontraba dentro de un local turístico en el Cerro Santana, acompañado por amigos, cuando fue asaltado por sospechosos. Se conoce que la víctima se habría opuesto al robo y uno de los agresores le disparó dentro del negocio. Los demás clientes llamaron a la policía y el hombre fue trasladado a un hospital por las heridas. Sin embargo, en la casa de salud, falleció. Cuida tu corazón ¿Cómo puede afectar la alimentación, la nutrición en relación al corazón? El corazón es un órgano que tiene mucha sensibilidad a cierto tipo de alimentos. Quiero decir sensibilidad porque La primera, por ejemplo, si tenemos un colesterol elevado por un alto consumo de grasas saturadas, muchos fritos, esto va a causar una obstrucción a nivel de las arterias, especialmente a nivel de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que le dan nutrición al corazón. Lógicamente, existen otros tipos de sustancias, por ejemplo, el ácido úrico. El ácido úrico está muy presente en lo que son las carnes rojas. Este ácido úrico actualmente se le considera como un factor de riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que no es alimentación, pero que podría tomarse en cuenta como esto, es las comidas chatarras. Las comidas chatarras no son alimentos. Son únicamente para tratar de saciar nuestro deseo de comer. Pero en realidad lo que sucede es que tiene muchísimas cargas de grasas saturadas que nos pueden llevar a un problema de tipo cardíaco. Cuando los pacientes me preguntan si es que el ají puede causar alteraciones en el corazón. No, lo importante es saber qué carga de sal tiene. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sí puede ser una alteración a nivel cardíaco. Vida y Tecnología Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles una noticia que dio la vuelta al mundo a propósito de la erupción de un volcán en una isla del Pacífico Sur y que cambió mucho las conexiones de Internet en el mundo. Precisamente hablar de los cables submarinos. Resulta que nuestro planeta y los océanos en particular están ya cruzados por muchos cables que nos permiten conectarnos de un lugar a otro. Pero, ¿qué pasa con esos cables? ¿Quiénes son los dueños? Bueno, acaba de salir un reporte que dice que los cuatro grandes fabricantes de tecnología o las empresas líderes en el mundo de la tecnología también tienen el 66% de los cables submarinos. Estos son en ese orden. Google, Amazon, Meta, la antigua Facebook que ahora se llama Meta y Microsoft son precisamente los dueños de esa gran proporción de los cables submarinos. ¿Qué significa esto? Primero que el mundo sigue teniendo el liderazgo en tecnología de las mismas empresas. Y eso por un lado es bueno, pero por otro lado también hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque son las que más invierten en tecnología y por supuesto las que van liderando esa carrera por el liderazgo. La otra cosa que tenemos que considerar es que las inversiones que estas compañías y las otras compañías del mundo, por ejemplo, las telefónicas alrededor del mundo, las empresas proveedoras de Internet, también las ecuatorianas que también han invertido en al menos salir a un cable y conectarse a la mitad del océano, siguen invirtiendo en esto. Y el año 2022 no va a ser la excepción, al contrario, se espera que esa carrera o ese incremento de inversión que empezó agresivamente desde el año 2020, este año 2022 vea incrementada esa inversión. Para los usuarios, ¿qué significa? Bueno, que tenemos más capacidad de conectividad y probablemente también veamos algunos otros beneficios, como por ejemplo el tener acceso a nuevos servicios que están disponibles a través de las conexiones de Internet. Estos aspectos que nosotros les comentamos aquí, que son noticia mundial y que vemos que un evento físico de la Tierra pueden afectarnos, bueno, es normal. Los cables submarinos están alrededor de los océanos y del planeta y eso va a seguir siendo así. Las conexiones de Internet vía otros espacios como el espacio radioeléctrico o los satélites son importantes y ayudan a mantener los niveles de conectividad, pero los cables submarinos también tienen su protagonismo y eso es lo que queríamos comentarle en esta oportunidad en Vida y Tecnología. Gracias por acompañarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Muy posiblemente, a lo largo de estos días, ustedes escucharon sobre dos fechas que le llamó la atención. La una, el 13 de enero, en donde se trataba de un tema sobre la depresión, sobre la lucha sobre la depresión y luego, días después, se hablaba del Blue Monday, como el día más triste del año. Miren ustedes que estos dos temas tienen una línea en común, la tristeza, la depresión, pero ¿por qué desde hace algunos, desde hace algún tiempo atrás, estos temas empiezan a ser tan recurrentes en la vida de las personas, tan recurrentes en los noticieros, en los programas de salud mental sobre todo? Y esto tiene una razón de ser. Bueno, vamos a aclarar primero algo sobre el Blue Monday y luego nos centraremos en el Día Mundial en contra de, o a favor de la lucha contra la depresión. El Blue Monday es un término que se ha venido acuñando en los últimos años y que cada vez va teniendo más popularidad. Y hace referencia a un estudio que hizo un psicólogo, Cliff Alphen, quien hacía referencia al día más triste del año. Y él decía que alrededor del 17, que se conmemoraba, decía él, o coincidía con el tercer lunes después de haber iniciado el año, el tercer lunes de enero. Entonces él decía, esto está relacionado justamente con el tema de haber empezado un nuevo año, de las deudas que se vienen después de diciembre, del hecho de no cobrar todavía el sueldo, esperar 15 días más todavía para cobrarlo. Pero muchas personas empiezan a sentir que sus proyectos que tenían al inicio del año no están cuajando de alguna manera. Y todo esto él decía que se confluye, además en los países del hemisferio norte, sobre todo aunado a esto el invierno, como ese estado de tristeza. Entonces por eso se hablaba de este día tan triste en el año. Bueno, hay una base detrás que implica que no en realidad no es un día triste en ese sentido, sino que este psicólogo fue contratado por una agencia publicitaria de viajes y lo que buscaba era como guiar a las personas sobre cuándo planear sus vacaciones, cuál era la fecha más idónea para sentirse mejor, para sentirse bien. Pero de todas maneras, independientemente de que ese Blue Monday no sea el día más triste en realidad del año, ese lunes azul como se lo menciona en los países anglosajones, sí nos lleva a pensar en algo. Esta recurrente tristeza, este recurrente desánimo que las personas tienen. Y ahí entonces hablamos de la depresión. Y claro, se ha declarado el 13 de enero como el día mundial de la lucha contra la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de la depresión? O es una palabra que nada más la utilizamos en nuestro léxico cotidiano, el decir estoy deprimido, me siento deprimido, estoy deprimido, como una forma de explicar un estado de ánimo. Y es que en realidad la depresión es algo mucho mayor, porque es el trastorno mental más frecuente en la población. Se calcula que alrededor de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Y es una de las principales causas dentro de la salud mental de discapacidad en las personas, lo que afecta obviamente en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el desempeño en general. Tiene una gran carga de morbilidad en este sentido. Ahora bien, ¿qué es la depresión entonces? Tratemos de explicar a qué nos referimos. Y es que indiscutiblemente todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido tristes, ya sea por situaciones externas, por la pérdida de algún bien, de algún familiar, de algún ser querido. Caemos en un estado de tristeza absoluta. A veces por la ruptura, por rupturas sentimentales, emocionales, también se pueden producir este tipo de situaciones. A veces cuando no conseguimos lo que queremos, nos podemos sentir tristes también. Pero son estados o son momentos temporales, son momentos transitorios, que pueden durar a veces días, que pueden durar un par de semanas, pero después es como que retomamos nuevamente ese estado de ánimo, vuelve a elevarse y las personas se sienten bien otra vez. Pero cuando hablamos de un cuadro depresivo, hablamos de que este estado de desgano en la persona, que va asociado además a otros síntomas como irritabilidad, como desmotivación frente a todas las actividades de su vida cotidiana, aislamiento, a veces alteraciones en el sueño, o dormir en exceso, o un despertar temprano, o perder totalmente el sueño. A veces también viene acompañado de alteraciones en el apetito, personas que no quieren comer nada, o personas que comen en exceso, lo que provoca incremento o pérdida de peso. Una limitación también en los contactos sociales, en la interacción con otros. Todos estos factores, si se van manteniendo a lo largo de las semanas, y se prolongan por más de alrededor de un mes, entonces estamos hablando ya de una situación depresiva, de un cuadro depresivo, que puede venir asociado a otras condiciones, o que puede estar determinado por un factor específico que pudo haber sido el gatillante, y que hace que esta situación se mantenga en el tiempo. Cuando una persona sufre de depresión, no es cuestión de su estado de ánimo, no es cuestión de poner fuerza de voluntad, no es cuestión de decirle, vamos, adelante, sonríe, o simplemente, mira lo bonito que está afuera, o vamos a bailar, o vamos a, bueno, salgamos a hacer alguna actividad, vamos a pasear o algo. No se cura, digamos así, no se soluciona el problema de esa manera. Un cuadro depresivo requiere un acompañamiento terapéutico, porque requiere identificar, en primer lugar, cuál fue la causa, y adicionalmente, además, analizar cuáles son los factores que están influyendo para que este estado se mantenga. El acompañamiento terapéutico, en ocasiones, requerirá, además, un tratamiento psiquiátrico, acompañado de medicación, que le permita a la persona volver a vincularse con sus actividades cotidianas. Por lo tanto, hablar de depresión, no es hablar simplemente de un estado de tristeza, es una condición de tomar en consideración que padres tienen que mirar en sus hijos que pueden estar presentando esos síntomas, o si los adultos están mirando que en ellos están atravesando esto, también buscar la ayuda necesaria. Evitemos que este problema en la salud mental siga afectando a un grupo tan alto de población. Muchas gracias. Opinión Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado hablando en el pasado sobre asuntos de tipo económico, y hoy creo que es conveniente seguir en el tema, pero con respecto a lo que este año, 2022, que dentro de poco tiempo se acaba el primer mes del nuevo año, comentar sobre las perspectivas que tiene la economía ecuatoriana, las posibilidades de crecimiento, los desafíos que tiene el gobierno para hacer crecer la economía, y cuáles pueden ser una serie de acciones y medidas necesarias para fortalecer el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo del sector privado de la economía. El año pasado, como ya dijimos en un programa anterior, el gobierno estima de que la economía ha crecido más o menos en 3,5%, lo que significa un 2% en términos per cápita anual, ya que la población crece aproximadamente 1,5%. El gobierno estima que este año habrá un crecimiento del 2,5% del PIB en términos reales, perdón, y eso implica un crecimiento del ingreso per cápita de cada ecuatoriano de 1%. La pregunta es, ¿esa tasa de crecimiento, esa estimación, realmente es suficiente para resolver algunos problemas que tiene el Ecuador, por ejemplo, en lo que es el empleo, en lo que es la pobreza, en lo que es las necesidades de que el gobierno va a tener requerimientos de más recursos financieros para expandir el gasto en los sectores sociales? Personalmente, creo que esa es una tasa insuficiente. El país no debe crecer a esa estimación que hace el gobierno, no solamente para el año presente, sino para los próximos años de su gobierno. Al presidente Guillermo Lazo Mendoza le faltan tres años y medio aproximadamente para entregar la presidencia y el poder ejecutivo al nuevo presidente. Y crecimiento insuficiente, esa naturaleza, no resolverán los problemas que tiene el Ecuador en empleo y en el combate a la pobreza, por ejemplo, ¿sí? el presidente y el nuevo gobierno naturalmente recibió ¿cómo recibió, digamos, el país en términos del ingreso per cápita? Una estimación que hace el Banco Central en esta materia sencillamente dice que recibió con ingreso per cápita nominal de aproximadamente 5.700 millones, 5.700 dólares en mayo del año pasado. Con esas tasas de crecimiento que estima el gobierno, el Banco Central y la Secretaría de Planificación en el resto del periodo del presidente Guillermo Lazo Mendoza implicará que el presidente entregará el poder al nuevo presidente con un ingreso per cápita aproximadamente de 6.000 dólares o ingreso promedio de los en términos nominales. Eso implicará un crecimiento apenas de 300 dólares en los tres años y medio o en los cuatro años de gobierno del presidente Lazo. El año 2014, el año 2014, el ingreso per cápita nominal era como 6.350 dólares. Eso implicaría que no vamos a poder recuperar varios años del descalabro de la economía ecuatoriana y de la reducción del estándar de vida. El presidente debería tener como meta de crecimiento por lo menos por lo menos un 3% en términos per cápita que implicaría 4.5% en términos nominales. ¿Por qué? Porque de esa forma si la economía crece en esa forma entonces podrá decirle al nuevo presidente que se ha rescatado buenos años 8 años de desperdicio del país en los gobiernos anteriores. Entonces aquí el gobierno la secretaría de planificación debería tener como objetivo y el presidente debe dar la orden de crecer de aquí hasta que entregue el poder del presidente Lazo por lo menos al 3% en términos per cápita nominalmente hablando si no no habrá realmente las condiciones para combatir el desempleo y la pobreza en general y la pobreza extrema. Eso es posible si es posible hay dos grandes variables que nos van a sacar de este crecimiento insuficiente de la economía ecuatoriana y esas dos grandes variables son las exportaciones divididas en las exportaciones privadas privadas no extractivas y las exportaciones extractivas que tienen que ver con petróleo y con minería como lo que es cobre y lo que es oro que tiene grandes posibilidades de aumentar su producción y naturalmente usted tiene un sector privado que está luchando con una estructura de costos altas para ganar más mercado y exportar más. La segunda variable el segundo factor de crecimiento va a ser mis queridos amigos la inversión privada sea inversión privada nacional de los empresarios ecuatorianos o sea la inversión extranjera y el presidente aquí va a presentar a la asamblea nacional un proyecto de inversiones y que creemos que va a ser muy útil porque de esa manera se van a crear mejor las condiciones para que los inversionistas internacionales la inversión extranjera crezca vean ustedes amigos lo que pasa con la inversión extranjera en Chile lo que pasa en Colombia con lo que pasa en Perú varias veces superior a lo que ha recibido el Ecuador el año pasado esas son dos variables inversión privada vuelvo a repetir y exportación esto es posible sí de tal manera es que en materia de política económica los estímulos para crear el ambiente necesario para que la inversión privada nacional y extranjera se presenten en forma mucho más más adecuada se presenten en montos mucho mayores que el pasado requiere esas condiciones requieren algunas cosas requieren una serie de reformas legales que el presidente ya ha declarado que eso se va reformas al mercado laboral por ejemplo que es necesario porque la nueva tecnología que se está desarrollando y que va a progresar mucho más va cambiando el mercado laboral y la ley actual laboral no reconoce estas nuevas realidades entonces hay que crear nuevos tipos de contratos hay que flexibilizar el mercado ¿para qué? para que sencillamente los empresarios puedan estimularse para crear nuevas empresas nuevas factorías ampliar los cultivos etcétera pero también se necesita seguridad jurídica y eso los empresarios nacionales y los empresarios extranjeros están viendo para hacer una inversión no solamente se estudia cuánto es la rentabilidad que puede dar el negocio sino también el tema de tributos el tema de la inestabilidad política la inestabilidad jurídica la inestabilidad tributaria etcétera si todo eso se va esclareciendo y el presidente lo ha dicho que va a esclarecer y está esclareciendo todo eso a través de una serie de acciones de política pública y eso nos parece acertado eso implicará que la inversión extranjera y la inversión nacional va a crecer en los próximos años y luego las exportaciones el presidente tiene una meta por ejemplo en petróleo a un millón de barriles que hoy por una serie de problemas que ha acontecido en el oriente es posible que esté en peligro eso pero en todo caso si es posible aumentar la producción petrolera drásticamente y el ministro correspondiente ha dicho que para este año para fin de este año se va a aumentar la producción en 100.000 barriles más eso me parece conveniente porque eso da más actividad económica no solamente al sector que es intensa en tecnología y en capitales sino que dará más empleo y habrá más dólares en la economía ecuatoriana más liquidez y a su vez pues más recursos al gobierno ¿para qué? para que atienda mejor a los sectores sociales del país de tal manera que sí es posible pero naturalmente hay también y tenemos que reconocer ciertas amenazas ¿cuál es la primera amenaza que hay? el virus la variante que es la Omicron del virus que todavía sigue amenazando no solamente la vida de los ecuatorianos sino la vida de muchos ciudadanos en el mundo en el mundo actual y aquí el gobierno está haciendo una lucha extraordinariamente positiva y nosotros los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos que percibir que hay que vacunarnos hay que vacunarnos no solamente la segunda dosis sino la tercera dosis pero si esto no es controlado mis amigos si el gobierno se ve obligado a un confinamiento general como en el pasado como el año 21 sencillamente habrá problemas habrá problemas porque entonces eso afectará a la producción a las ventas y al empleo y por lo tanto la economía no crecerá en las magnitudes que me he permitido sugerir pues también esa es una amenaza y que hay que enfrentarla teniendo éxito ¿para qué? para impedir que vuelva a haber un confinamiento y para impedir que este virus siga progresando hay que neutralizarlo y eso no solamente depende del gobierno sino de nosotros los ecuatorianos que tenemos que vacunarnos dos, tres veces si es necesario con la vacuna Pfizer o cualquier otro tipo de vacuna pero a nivel internacional también hay ciertas cosas hay inflación en Estados Unidos hay inflación en Europa en Inglaterra etcétera y los bancos centrales se alistan para sencillamente aumentar la tasa de interés ojalá que se lo haga en una forma adecuada para que no desborde para que no neutralice la recuperación económica del mundo porque si hay debilidades en la recuperación económica del mundo Estados Unidos Europa etcétera China también sencillamente lo que acontecerá es que el comercio internacional se reduce no crece y si no crece el comercio internacional las exportaciones ecuatorianas tampoco pueden crecer y entonces un elemento y una variable que es básica para el crecimiento se debilitará entonces también hay factores externos y esa alta tasa de interés mañana va también a perjudicar al Ecuador si es que el gobierno ecuatoriano sale a pedir dinero a través de colocación de bonos porque tendrá que pagar mucho más debido a esta acción de los bancos centrales de los países desarrollados pero aparte de eso las reformas económicas que yo me he permitido mencionar que solamente he mencionado reformas laborales que es necesaria el proyecto de inversiones que el presidente va a presentar pero también hay las reformas a la seguridad social a la seguridad social es básico y la asamblea tiene que cooperar en estos proyectos de ley y los asambleístas tienen que entender que se necesita que la economía crezca se necesita derrotar al desempleo se necesita crear más fuentes de trabajo y si la economía no crece a tasas adecuadas no va a haber eso y eso implicará sencillamente más pobreza más pobreza mis amigos y implicará también lo que está pasando en el ecuador violencia violencia en muchas ciudades del país asesinatos sicariato etcétera 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 amigos y amigas hay posibilidades interesantes en la economía ecuatoriana este año y los próximos años para crecer para crear riqueza y para recuperar el estándar de vida que teníamos por ejemplo el año 2014 que teníamos un ingreso per cápita nominal de 6.400 dólares aproximadamente tenemos que recuperar lo que hemos perdido en varios años y eso sí es posible pero en la medida en que aquellos líderes políticos que dicen que son enemigos políticos del gobierno enemigos de políticas neoliberales que los que acusan las políticas económicas del presidente aquí no hay que discutir ni olivarismo ni nada de eso sino que pragmáticamente tenemos que crear riqueza tenemos que crecer más tenemos que crear empleo y para ello también se necesitan reformas económicas internas en el país y naturalmente se necesita también la apertura de mercado y el presidente está consciente de esto ya se está llegando a un acuerdo con México para un acuerdo comercial y para que eso permita integrar al Ecuador a la Alianza del Pacífico se está hablando con Estados Unidos para un acuerdo comercial para eliminar una serie de impuestos que tiene Estados Unidos cuando entran nuestros productos de exportación y que entramos a Estados Unidos en desventaja porque países como Colombia como Chile etcétera no pagan impuestos a la importación en ese país también sencillamente el presidente va a estar en China tratando varios temas pero fundamentalmente dos en un acuerdo comercial que China son 1500 millones de ciudadanos en China y la política de China continental de su gobierno naturalmente en todos estos 20 años ha sido crear la segunda economía del mundo y crear una clase media que está consumiendo consumiendo y están importando cantidades enormes de alimentos y una serie de productos y ahí ese mercado hay que aprovecharlo y el presidente en su visita a China va a tratar ese tema nos parece muy acertado el primer tema igual que la renegociación la reestructuración de los 5 mil y pico millones de dólares que Ecuador le debe a China sea a través de los bancos chinos a través del gobierno sea lo que sea pero es el gobierno general de China continental eso hay que conseguir pero también no hay que olvidarse que hay otro gigante en el mundo India mil cuatrocientos millones mil cuatrocientos millones de ciudadanos hindúes y ellos también tienen una clase media que ha estado progresando y cuando hay clase media poderosa que crece en nuestros países consumen consumen demandan bienes de consumo demandan vehículos demandan más alimentos demandan trigo demandan petróleo demandan una serie de productos demandan frutas etcétera 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 y demandan productos pesqueros que ecuador es un campeón en lo que ustedes saben en el sector pesquero en el sector atunero amigos y amigas si hay posibilidades si hay posibilidades ciertas de crecer pero internamente internamente no podemos no podemos y espero que se escuchen una serie de grupos sociales políticos que se oponen al presidente sin razón alguna hay que conversar sentarse y llegar a acuerdos de políticas públicas políticas públicas que son necesarias para que vuelvo a repetir crecer la economía pero al 5% sencillamente en términos anuales por varios años porque esto que decimos aquí sugerimos no es solamente para este gobierno amigos los gobiernos al futuro tienen que tener también ese objetivo hay que crecer en el largo plazo no es aceptable crecer un año dos años y luego que la economía ecuatoriana se desplome y se derrumbe como ha sido pues en el pasado no tiene que haber una sustentación en los próximos años para que precisamente para tener lo que los ecuatorianos quieren riqueza oportunidades de un mejor empleo oportunidades de aumento de sueldos y salarios a niveles más aceptables pero teniendo presente el crecimiento rápido de la economía ecuatoriana y en la que la productividad tiene que crecer porque si el Ecuador no crece la productividad también en el futuro amigos también aumentar sueldos y salarios sin que existan aumentos de productividad en la economía sea a nivel global sea a nivel sectorial también crea un problema porque implica aumentar la estructura de costos internos y los empresarios privados tienen que competir en el mercado internacional los exportadores con calidad de los productos con buen producto con buen servicio igual que con precios y los importadores ecuatorianos los comerciales que importan de varias partes del mundo también sencillamente tienen que traer su mercadería a precios X y entran a competir con los productores nacionales y los productores nacionales si es que no hay aumentos de productividad y hacen frente a aumentos de sueldo y salario sin mejorar la productividad del trabajador de la empresa y de la economía en su conjunto entonces señor estimados amigos también vamos a tener problemas con estructuras de costos no adecuados en el país se necesita que el crecimiento económico futuro con todas las reformas que estamos sugiriendo y que el gobierno lo tiene presente especialmente el señor presidente de la república conducirá aumentos de productividad de todos los factores de producción especialmente de la mano de obra amigos y amigos ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y nos veremos la próxima semana gracias estimados amigos y amigas editorial gobernar es rectificar por francisco huerta el expreso se le atribuye a confucio la frase con que el título presente cañonazo en todo caso es una expresión digna de la sabiduría del gran pensador chino que es uno de los pioneros en enseñar el arte de gobernar transcurrido en nuestro país el tiempo en que la fecundación humana está lista para rendir el fruto de la misma contribuyendo a la propagación de la especie parecería que no es apresurado pedirle a las funciones del estado que en aquellos ámbitos en que su acción no haya fructificado como se esperaba y se requería se produzcan las debidas rectificaciones con sé que la inicial por la que yo me inclino es la rectificación del plan de gobierno no es cierto que el gobierno se pronunció a favor de dicho proyecto político la decisión del pueblo de respaldar al actual presidente derivó de la confianza en sus merecimientos pero sobre todo obedeció a la voluntad de impedir una victoria de quienes habían saqueado la nación e irrespetado la vigencia de los derechos humanos ahora obviamente hay que manejar las finanzas públicas con honradez y con austeridad respetando los derechos ciudadanos pero no se puede pretender imponer un plan neoconservador mal bautizado como neoliberal más cerca de los requerimientos de la república están los pronunciamientos del candidato Lazo durante la segunda vuelta electoral que en el texto presentado como plan de gobierno antes de la primera vuelta recuérdese además que el mayor éxito hasta ahora alcanzado el de la vacunación fue el resultado de la existencia de un gran consenso nacional al respecto y del consiguiente respaldo de igual ámbito que logró en cuanto a la función judicial la rectificación fundamental requiere una reforma que más allá de lo legal involucre también la garantía de la calidad de los recursos humanos con que se va a contar para la administración de justicia debe partir por tanto de la decisión de los centros de educación superior de formar abogados y profesionales en general con profundo sentido de ética y la justicia que no aceptar presiones políticas ni se sometan a otro tipo de comportamientos inmorales Francisco Huerta El Expreso Amnistía para azuzar el fuego artículo de Oscar Vela publicado en Primicias el pedido de amnistía que han realizado a la Asamblea Nacional los actores de las revueltas delitos y atentados de octubre de 2019 se hace supuestamente en aras de la paz la conciliación nacional y la justicia según afirmó una de las solicitantes que a continuación suelta de huesos se exigió que se proceda favorablemente al resarcimiento de todas las personas perseguidas por ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de resistencia es decir no sólo pretenden el perdón legislativo sino que además buscan ser resarcidos por el Estado una suerte de reivindicación recompensa y homenaje colectivo por haber incendiado el edificio de la Contraloría por haber quemado los expedientes de fechorías pasadas por secuestrar policías y periodistas en la Casa de la Cultura por el intento de asesinato de un comunicador por haber usado bienes y recursos públicos en la revuelta por destruir bienes patrimoniales de la capital por sabotear pozos petroleros por dejar ambatos sin agua por haber abusado sexualmente de mujeres policías por asaltar un canal de televisión empresas privadas y fincas de producción agroindustrial y entre otros delitos por generar caos violencia y paralizar el país durante 11 días más allá de que el pedido se encuentre revestido de un lirismo hipócrita y de un flagrante derroche de sirvengüencería resulta violatorio de la constitución política que entre las atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional artículo 120 numeral 13 dice que este organismo podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio tortura desaparición forzada de personas secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia actos de terrorismo sabotaje abuso sexual tentativas de asesinato uso fraudulento de recursos públicos el atentado y la violencia contra las fuerzas del orden personas y bienes públicos no sólo que no constituyen delitos políticos sino que varios de ellos además se tipifican como delitos en contra de la administración pública si la asamblea aprueba este bochornoso y legítimo pedido de amnistía será una señal evidente de que sólo buscan azuzar el fuego artículo de Oscar Vela publicado en Primicias democracia versus izquierda autoritaria Ruth Hidalgo cuatro pelagatos es un hecho que en latinoamérica las tendencias políticas se están moviendo desde los extremos y eso repercute indiscutiblemente también en el ecuador desde hace un tiempo los movimientos que defienden los autoritarismos venezolano nicaragüense y cubano se están organizando y han venido trabajando arduamente en una agenda de lo que llaman eufemísticamente recuperación de la tendencia progresista en latinoamérica articulados desde el grupo de Puebla bastante organizado vienen desarrollando orgánicamente planes de trabajo y estrategias políticas al tiempo que fortalecen sus estructuras en la región apoyando perfiles funcionales a sus objetivos dicho trabajo empieza a dar sus frutos si se piensa en los resultados electorales recientes en Perú Chile y posiblemente lo que se viene en Colombia y Brasil si los procesos electorales de estos últimos dos países se decantan por donde se avisora entonces estaremos con una latinoamérica que vuelve a inclinarse hacia la izquierda autoritaria esto en teoría no estaría mal si las visiones conceptos y principios rectores que defiende el grupo de Puebla que lidera este plan respondieran a principios enmarcados en los derechos las libertades más inversión más progreso etc en suma más democracia pero esa no es la realidad sus postulados van más bien alrededor de reivindicar a los gobiernos de Maduro de Ortega y el cubano en su sentido más amplio inclusive en sus decisiones respecto a la violación de los derechos humanos el liderazgo de esta corriente lo ha tomado México de la mano de López Obrador él ha manifestado el deseo de que ese país se convierta en el faro del retorno del socialismo del siglo XXI y cuenta además con lobista internacional propio José Luis Rodríguez Zapatero él se dedica a abrir puertas para los jefes de estado autoritarios de izquierda más allá de sus fronteras como parte de esa agenda exacerbar la polarización es una estrategia que está siendo usada y que busca acercar a los gobiernos liberales que valga decir quedan bien pocos en Latinoamérica estos se han llevado la peor parte de la pandemia porque les ha tocado enfrentar el virus en un escenario de poco músculo económico una migración incontenible sistema de salud saqueado y otras dolencias entonces el manejo de la pandemia está siendo utilizado para construir relatos peyorativos que buscan generar en la ciudadanía resistencia odio y revancha contra los gobiernos liberales o de centro derecha pero no todo es blanco y negro y en la vereda de enfrente y en contraposición la presencia del partido populista de derecha español Vox está trabajando por su lado para ganar adeptos en Latinoamérica en lo que ellos llaman una alianza internacional para contrarrestar el comunismo en la iberoesfera y para lograrlo han visitado varios países de Latinoamérica incluyendo Ecuador lo han hecho blandiendo un documento la carta de Madrid que ha sido firmada por políticos despistados sin embargo el mencionado movimiento es conocido como de extrema derecha porque defiende posiciones nacionalistas y ultraconservadoras es decir representan exactamente el otro extremo manejando también un discurso polarizante y estigmatizante tratando de alar y ganar adeptos hacia ese extremo lo lamentable es que ante esa realidad y la ausencia del centro la ciudadanía que siempre está en medio no tiene a donde regresar a ver y como siempre termina más confundida que nunca porque no quiere vivir el escenario nicaragüense ni el cubano peor el venezolano pero tampoco está de acuerdo en someterse a un oscurantismo moral que significa una regresión de derechos ante esto hay que preguntarse donde están los partidos de centro que están haciendo para salvar el pensamiento democrático coherente ese que promueve el diálogo y el consenso hay alguien trabajando por generar nuevas propuestas con visión social no populista en clave de derechos humanos y en consonancia con el ambiente y otras causas de forma genuina la respuesta es que no se ve a ningún movimiento ni partido que esté preocupado por eso y si alguien así en ecuador si siguen de esta manera también caerá en el juego peligroso de la polarización extrema alejadas del centro las opciones para las futuras elecciones serán sin duda propuestas desde los extremos la polarización está siendo parte de una agenda con objetivos claros y hacer el juego a ese propósito es peligroso es preciso estar alerta ante esta amenaza quizás convenga empezar a buscar donde está el centro Rudy Hidalgo 4 Pelagatos El blog de la noticia con Andrés Castillo Lunes 24 de enero del 2022 hola soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia dicen varios analistas económicos que después del petróleo la industria más importante para que pueda desarrollarse el ecuador es el turismo el turismo como forma de trasladar personas de un lado a otro con la idea de conocer nuevas latitudes nuevas tierras nueva ciudad pero no vamos a poder desarrollar nunca el turismo si es que tenemos varios propósitos pasajes altos carreteras malas inseguridad para los turistas y poca oferta de actividades a ser si es que seguimos teniendo pasajes en las vías aéreas que pasen los 200 dólares ida y vuelta el turismo no se va a activar si es que seguimos teniendo carreteras llenas de huecos como la loa santo domingo o como la calacalil independencia o como las otras tantas vías que están saliendo en los medios de comunicación que se están destrozando no vamos a tener turismo si es que no tenemos seguridad para los turistas y le siguen matando a ellos como pasó la semana anterior en guayaquil allí en el cerro santana con aquel turista holandés tampoco vamos a tener turismo y sobre todo si es que no tenemos una oferta de cosas por hacer la gente no va a tener ningún tipo de incentivo para poder viajar en Quito por ejemplo los museos del centro histórico se cierran a las 4 y media 5 de la tarde abramos toda una oferta para que la gente se pueda ir y pueda tener algo que hacer y que conocer así y solo así vamos a poder lanzar el turismo por una buena por un buen objetivo que es mejorar las condiciones de nuestro país les saludo desde acá desde el parque de la madre en la ciudad de Machala capital bananera del mundo venga y conozca esta linda ciudad y nosotros los quiteños también sintamos los orgullosos de nuestra enorme ciudad de Quito e invitemos a más turistas para venir soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia hasta mañana gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099-7372-081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net hasta mañana lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de sus y de quienes lo mejor de la mañana nos vemos en el próximo